Saludos queridos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube de Alicia La Psíquica. Es un placer estar con ustedes una vez más en este día martes. Como ven, les estoy haciendo un videíto todos los días. Bueno, estoy intentando. Un gran abrazo para toda esa gente linda que me sigue de todas partes del mundo. México, Ecuador, Uruguay. Un saludo para Uruguay, para Argentina, para Chile. Un saludo para España, México, Centroamérica y aquí donde yo vivo, Estados Unidos. Yo creo que ya mencioné todos los países que me miran. Y si me he quedado algunos, discúlpenme. Pero de todas maneras, saben que les envío saludos y mis mejores vibras. Gracias por estar conmigo siempre apoyándome. Me da gusto que les gusten los videos que pongo. Aunque algunas personas, pues ya sé que, bueno, no soy monedita de oro, ¿verdad? Para caerles bien a todo. Pero yo hago lo mejor que puedo. Y así voy a seguir hasta que Dios, pues diga ya no más. Pero mientras que Dios me dé fuerza, aquí seguiré. El video de hoy es una lectura de cartas para alguien del público. Con una historia que, bueno, ya van a ver por qué la historia es un poco para mí. No tenía muchas ganas de hacerla, pero dije, la voy a hacer para dar un mensaje a las personas que siempre me están pidiendo que les haga videos, que siempre me están preguntando ¿Cómo me comunico con usted? ¿Por qué no me contesta? Contesto los mensajes cuando puedo porque estoy muy ocupada. Pero a veces, cuando la gente me está exigiendo que les tengo que mandar mi dirección o mi número de teléfono Yo no puedo compartir mi información privada porque entonces tendría yo que tener guardaespaldas, ¿verdad? Es un poco arriesgado para mí decir dónde vivo Y también decirles mi número de teléfono porque yo no tengo una línea comercial, es mi teléfono privado Así que yo lo uso nada más con las personas que conozco, se los puedo dar Pero a personas que no conozco, pues no puedo porque he tenido muchos ataques de la gente, del público Como los haters que se dedican a hacerle daño a la gente, hacerle bullying a las personas Por supuesto que a mí ese bullying me viene... No, no me hace ningún problema, yo estoy bien con eso El que se quiera tomar el tiempo de poner ahí un mensaje grosero, que lo haga Si eso lo hace feliz, por lo menos estoy contribuyendo a que sea feliz, ¿verdad? Así que me vale madre Y para los que copian mis videos, bueno, yo lo tomo de esta manera Si una persona está todo el tiempo al pendiente viendo a ver qué video pongo Significa que esa persona, pues no tiene ningún talento, no tiene ningún don No tiene nada que ofrecer Que necesita estar al pendiente de los que ponemos videos, de lo que sea que pongamos, ¿verdad? Y para estarlos copiando y ponerlos en su cuenta de YouTube Y yo digo, si eso le va a dar de comer a esta persona Pues qué bueno que estoy contribuyendo a la economía de esa persona Al pan de cada día de esa persona Me da gusto poder cooperar con estas personas que están copiándome los videos No me molesta Todo lo contrario, me da gusto porque me dan publicidad también Y eso, pues se agradece porque es publicidad gratuita Así que los que me copian mis videos y que hacen comentarios de crítica Continúen haciéndolo porque me están ayudando a mí A que mi canal crezca Y yo les estoy ayudando a ganarse algo de dinero Porque agarran mis ideas, agarran mi historia Y la cuentan como si la estuviera contando yo Y ya la ponen en sus videos, en sus páginas de YouTube Así que gracias por esa... De dos... Gracias de aquí para allá Y qué bueno que contribuyo a que esa persona Pueda salir adelante económicamente gracias a mis videos No pasa nada No me da coraje Bueno No me quiero expander más en esta... En este comentario Hasta ahí no me voy a quedar Como siempre quiero pedirles que me sigan apoyando Y que ojalá que les sigan gustando mis videos Pues la historia de hoy, como les decía Es un poco para mí Como que no tenía mucho interés de hacerla Pero la quise hacer Porque al final voy a decir Cuál es el mensaje que quiero dejarle A las personas que vean el video Es de una señora Que me escribió diciéndome Que está en este momento muy preocupada Porque cree que está atravesando por una situación difícil Tanto de salud física Como de salud espiritual Dice que ella es un poquito supersticiosa Y que hace como cinco años Que su esposo falleció Pero dice que ella no sabe de qué falleció Que los doctores nunca le dijeron nada Que simplemente se enfermó Y nunca le encontraron cuál fue la enfermedad Entonces yo quiero Aclararle a ella Que yo le voy a decir Ya que ella dice que no sabe de qué murió Voy a intentar buscar la razón de la muerte de su esposo Pero el dato curioso que me dio fue este Dice Fíjese que antes de que él falleciera Como un mes, dos meses antes Todos los días se paraba frente a mi casa Dice En un árbol que está frente a mi casa Un cuervo Ya saben Unos pájaros negros Que son bien ruidosos cuando cantan Dice Ese cuervo se paraba todos los días En la tardecita Y cantaba con Todo lo que A todo pulmón Cantaba el cuervo Dice Y ahí se pasaba Como por una hora Cante y cante Enfrente a su puerta Como mirando para su casa Y a ella nunca dice Se le ocurrió Que ese cuervo Podría estarle dando Quizás algún tipo de mensajes O un mal presagio Que se yo Cosas así Pero dice que Como ella siempre ha sido supersticiosa Que se preocupaba De ver el cuervo ahí Pero cuando se murió su esposo Fue cuando ella entendió Que ese cuervo Venía a Quizás de alguna manera A tratar de De llevarse al esposo de ella Es lo que ella piensa Que los cuervos tienen Tienen una Que son espíritus Del infierno Los cuervos En otras palabras Eso es lo que ella trató Lo que me dijo Que dice que los cuervos Son espíritus del infierno Que vienen Y que cuando quieren Llevarse a una persona Cantan frente a su casa Hasta que la persona fallece Pero ella lo que quiere saber Es si alguien Le envió ese cuervo O si el cuervo Fue algo por sí solo Que quizás Del demonio Que se lo quiso llevar Al señor Y que por eso cantaba Pero porque dice ella Que una señora Porque ella fue a un lugar A que le leyeran La suerte Que le leyeran las cartas Que le dijo Que los cuervos Son enviados Por gente Que te hace brujerías Que les hace brujerías A las personas Entonces ella quiere saber Si eso es real O es nada más Un invento De lo que le decían El problema es Que en este momento Ella también está Bastante enferma Y que dice Que los médicos No le han dicho Que es lo que tiene Que nomás la están examinando Chequeando Haciéndole análisis De sangre De esto De aquello Y no le han dado Una Un diagnóstico concreto De que es lo que pudiera tener Y que está sucediendo Exactamente lo mismo Que sucedió Cuando estaba A su esposo enfermo El dichoso cuervo Ha vuelto Dice Y ha llegado A cantarle Día tras día Solo que en esta ocasión No llega de tarde Sino que llega por las mañanas El cuervo se para Dice casi en el mismo sitio Donde se paraba el anterior Y le canta Y le canta Y le canta Y ella dice Que hasta le ha dado Y le ha tirado Manguerazos de agua Para corretear al cuervo Porque dice que ahora Le da miedo Escuchar al cuervo Entonces la pregunta De ella es Que quiere saber Si alguien Le está mandando Hacer una brujería O si alguien Le ha mandado A ese cuervo Para que la atormente Y también ella se muera Fíjense ustedes Nomás Yo quiero aclarar Una cosa Que los cuervos No son animales Del demonio Ni del infierno Ni mucho menos Son simplemente Aves Aquí a mi casa Llegan a diario Se paran En frente En los alambres De la luz Que están En frente De mi ventana Principal Se paran A veces Hasta tres cuervos A cantarse Y hasta se pelean A veces Ahí Cantan Y cantan Y a mi me da Un gusto Verlos Porque me paro A verlos Por la ventana Y Timón Se vuelve loco Con los cuervos Ahí Quiere tirarse Por la ventana No se que es Lo que se figura A él Quiere comérselos O lo que Pero se vuelve Loco Timón Queriendo salir A atrapar A los cuervos Pero eso no significa Que sean animales De mala suerte Ni del demonio Ni del infierno Como dice la señora Que estoy A la que le voy a hacer La lectura de cartas Ella es del signo Pisces Y no puedo decir su nombre Ya saben que la confidencialidad Es muy importante Así que voy a comenzar Con esta lectura de cartas A ver que encuentro ¿Verdad? Tiene una que otra sorpresía La lectura de cartas Bueno querida amiga de Pisces Voy a comenzar Con su lectura de cartas A ver que es lo que Encontramos Dice quiero saber Si alguien me ha puesto Ese cuervo Para que me atormente Y me lleve O sea me cause la muerte Y me lleve Dice ella Si alguien está tratando De matarme Y quiere saber también Si a su esposo Le hicieron algo Si ese cuervo También fue enviado O si venía directamente Del infierno Para llevárselo Aquí hay dos Cosas muy importantes Que ella piensa Que el esposo Se murió Porque el cuervo Vino desde el infierno Y se lo llevó O puede caber La posibilidad De que haya alguien Que lo haya enviado Para atormentarlo Y también pues Que se asustara Y se muriera Pues mire mi querida Amiga de Pisces En este caso Yo la voy a sacar De un error En primer lugar Las personas Que le dijeron A usted Supuestamente Usted fue a varios lugares A consultar El hecho Del cuervo Y que su esposo Murió En circunstancias No muy claras Para usted Las circunstancias De las que su marido Murió Para mí son Súper claras Porque yo estoy viendo aquí Que su esposo Padeció como por Seis o siete meses En cama Debido a una enfermedad Terminal Que él tenía Que no tenía No había posibilidad De que la sobreviviera Porque no tuvo Ay Cómo se dice No había Una Probabilidad De un De un Transplante De órgano Acá Ya le dice Que es lo que era Dice que él Padecía de una Hepatitis Cirrosis Me acaba de decir Mi Guilla espiritual Camilo Hepatitis Cirrosis Cirrosis Hepática Es un tipo de Hepatitis Que no tiene Cura Y la razón Por la que él No tuvo oportunidad De un Transplante De hígado En los hospitales Es porque El señor Tenía un Historial De Alcoholismo Muy grande Y eso es lo que Le provocó La cirrosis Las personas Que tienen Cirrosis Por alcoholismo Y solicitan Una donación De órgano No califican Porque la teoría De los hospitales Es que La persona Que tiene Alcoholismo Al tener Un hígado Nuevo Un hígado Nuevo Le va a volver A hacer lo mismo A meterle alcohol Y volvérselo A cargar El hígado ¿Verdad? Entonces No califican Para esos implantes Para esos trasplantes Por eso Él murió Ahora lo curioso De esta historia Y esa es la parte Que a mí Me tiene un poquito Así como No muy contenta No muy satisfecha Al hacer esta lectura De cartas Dice aquí Y aquí está claro Pero bien clarísimo Que usted Si sabía Ese problema De su esposo Que usted Lo que está Ahorita Es como Queriéndose reír De mí Un poquito Y me dio La historia Muy conmovedora Porque piensa Que soy una Vieja pelotuda Como dicen Los argentinos Pues sabe que Mi querida amiga De pelotuda Yo no tengo nada Soy una persona Que sé Lo que hago Que sé Interpretar Las cartas Que tengo Guías espirituales Que me ayudan Y por eso Es que mucha gente Que trata de verme La cara de tontita Se estrella Contra la pared Porque no me pueden Engañar tan fácil Porque Nomás me están Haciendo perder El tiempo Como esta señora Y la razón Por la que hice El video Es porque Quiero que las personas Que me ven Allá Afuera De esta pantalla Que sepan Y entiendan Que Aunque me den Historias conmovedoras E increíbles No hay manera Que me puedan Engañar No existe La manera De que me puedan Engañar Y cuando a veces Alguien me da Una historia Muy buena Que parece muy Y piensan Que me engañaron Yo los dejo Que crean eso Y a la hora De que les leo Las cartas Les digo La verdad No me pudiste Engañar Porque sé Que tu historia Es falsa Que la inventaste Porque quizás Pensaste Que ibas a ponerme En ridículo Ante el público Que yo no sé Por qué se toman Ese trabajo De quererme poner Mal ante el público En serio Yo quisiera Preguntarle A la gente A los que me ven Mis videos ¿Alguno de ustedes Yo les he hecho Algo malo? Algo que los tenga Resentidos Hacia mi Y me quieran Y me quieran Este Como Balconear Como hacer Quedar mal En ridículo Porque yo No me acuerdo Haberle hecho Nada malo A nadie Al contrario Si yo puedo Tenderle la mano A alguien Lo hago Con mucho gusto Y no ando Presumiendoselo A nadie Oh mira Yo le ayudé A esta persona No Porque uno Tiene que ser así Discreto Y privado Si se le da La ayuda A alguien No hay que Estárselo contando A la demás gente Nomás para que uno Ay para sentirse Como pavorreal ¿Verdad? Eso es Una estupidez Pero esta señora Es obvio Que lo que quería Era ver Como me hacía Caer en su trampa Porque aquí Lo que me dice Es que el señor Murió de esa enfermedad Y mi guía espiritual Me acaba de decir Lo mismo Que no tenía Ningún Ningún embrujo Y que ella Si tenía Toda la información Médica De él Y que sabía Que ya estaba Desahuciado Y que ya no había Nada que hacer Porque ya el hígado Se le había terminado Prácticamente estaba De milagro Respirando El cuervo No tiene nada Que ver con este asunto Esta señora Pensó que yo Como soy psíquica Y clarividente A lo mejor Piensa que soy Supersticiosa Pero saben que Aunque les parezca raro Yo no soy Supersticiosa Yo creo En cosas Concretas Y reales No cosas Que la gente Inventa Que si pasas Debajo De una escalera Te va a caer O el mar a suerte Que si Te barren los pies Que si Esas son chorradas Para que andárselas Creyendo Las cosas Que son reales Son las que uno Tiene que creer No esas tonterías De supersticiones Inventadas por la gente Que no tiene nada Que hacer Ahora bien Vamos a ver Con lo que se supone Que dice que está Ella enferma La segunda pregunta Que me hace Y que dice Que el cuervo Sigue llegando Bueno señora En los árboles Siempre hay pájaros Cantando Y los cuervos Están donde quiera Un dato muy curioso Que les voy a decir Sobre los cuervos Es que son pájaros Muy inteligentes Los cuervos Son muy inteligentes Así que no son Aves de mal agüero Ni de mala suerte Ni del demonio Ni del infierno Son pájaros Muy bonitos Negros Que el color negro No tiene nada Que ver con la mala suerte Así que esa es una teoría O una superstición Tonta Que si el gato negro Se te aparece Ya te llevó Las fregadas Porque vas a tener Mala suerte Esa es otra tontería Yo he tenido A lo largo de mi vida He tenido varios Gatos negros Por cierto Que mi madre Era una persona Muy supersticiosa Y esa es la razón Por la que yo no creo En las supersticiones A mi mamá Le daba mucha rabia Que yo tuviera Gatos negros Y a mi me gustaban Cuando estaban baby Los gatitos negros Porque son muy curiosos Y siempre andaba yo Que hay que regáleme Su gatito Cuando tenía Una vecina Que tenía una gata Me regalaba un gatito Si le salía negrito Pues que creen Mi madre me lo mataba Porque decía Que eso era malo Que era mala suerte Entonces pues Es injusto Que los pobres animales Por el color que tienen Del pelo Tengan que cargar Con una estupidez De una Superstición tonta Inventada Ya me salió Un poco del tema Pero vamos a lo que les decía La pregunta de la señora Que dice que está enferma A ver En esta ocasión Lo de su pregunta Si está enferma o no Pues sí Sí dice que tiene Un problema de Es un problema de Que tiene que ver Con el vientre Parece ser que usted Tiene un problema muy De ovarios Y de útero Al cual usted le urge ir A que le arreglen Ese problema Es posible Que pudiera terminar En una En un problema Más serio Así que mire Vaya con su ginecólogo Que le hagan Un buen chequeo Para determinar Cuál es el problema Que usted le sale Aquí en el vientre No quiero decir La palabra cáncer Porque es muy fuerte Pero podría estar Muy cerca de ahí Así que cuídese Y olvídese De que el cuervo Le está llevando Mala suerte Porque esos cuervos Están cantando ahí Porque es temporada De que los animales Cantan Los cuervos Tienen sus temporadas Cuando andan Enamorando a las cuervas Hembras Les cantan mucho Bueno que ahorita Ya pasó La temporada Que es en primavera Que se aparean Los pájaros Los gatos Los perros Todo el mundo Anyway La cosa es que Señora Quizás lo de su enfermedad Usted no lo sepa Porque no se ha checado Pero eso si le salió Sorpresa para usted Tiene un problema Ahí en su Área del vientre El que necesita Ser checado A la mayor brevedad Porque si no Usted podría estar En peligro De Contraer Alguna enfermedad Que pudiera terminar En cáncer Así que Hágase Checar Y Trate de no Estarme Fastidiando la vida Poniéndome trampas Con Historias Inventadas Aquí la única cierta Es que usted Si está enferma Y a lo mejor Usted lo hizo Pensando que no está Y que me iba a hacer Caer en otra trampa Pero váyase a chequear Lo más pronto posible Con su médico De cabecera O su ginecólogo Para que determine Qué es lo que tiene Y otra cosa Que me pregunta De que Si los cuervos Son enviados Por alguien Que le está Haciendo brujería Amiga Usted nadie Le está Haciendo brujería Usted lo que está Es un poquito Chiflada Así que Con el perdón De la gente Que me está Viendo Que va a ver Este video No crean No crean Amigos Amigos Vídeo Bye